¿Qué es lo que hemos ganado? Lo que hemos ganado es un subsidio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para desarrollar un nuevo kit de diagnóstico para diarreas bacterianas infantiles que es una innovación porque va a permitir detectar simultáneamente cinco patógenos de los más importantes en diarreas infantiles y además hacerlo en un tiempo de cuatro horas que es comparativamente mucho más rápido de los cuatro días que toma hoy en la actualidad desarrollar esa metodología. En la cátedra de bacteriología estamos trabajando ya desde hace más de 15 años en la temática de diarreas infantiles y en síndrome urémico-hemolítico que es una patología muy importante en nuestro país porque tiene la tasa más alta a nivel mundial pero este desarrollo en particular surge a partir de la asociación de la universidad con una empresa privada de Rosario que es una pyme que desarrolla kit de diagnóstico y que nos va a permitir en tres años tener completado este emprendimiento. Detecta básicamente Gijela, Campylobacter y tres tipos de Escherichia coli. Una de ellas es la que produce síndrome urémico-hemolítico en Argentina otra es la que produjo un brote muy importante en Alemania recientemente y así rápidamente vamos a poder tener esa identificación para poder actuar muy rápidamente con los niños y evitar las secuelas de estas patologías. Hay muchas complicaciones que pueden surgir como lo que te decía el síndrome urémico-hemolítico también el síndrome de Guillain-Barré que salió recientemente en los medios por un caso particular de un recién casado en su luna de miel bueno, también estos microorganismos están involucrados en esas secuelas tan severas y tan graves como son secuelas neurológicas y también secuelas renales que pueden llevar a trasplante renal o a diálisis permanente en niños y en adultos jóvenes. Esa es la base, la rapidez del diagnóstico y también lo puede hacer cualquier laboratorio aunque sea muy pequeño y tenga pocas herramientas y esté localizado en un pueblo, por ejemplo también va a poder realizar este test de diagnóstico porque no requiere de equipamiento de alta complejidad o sea que tenemos una cercanía muy fuerte con la ciudadanía y con toda la salud pública es totalmente novedoso, por eso ha ganado esta convocatoria porque, como les decía, puede detectar varios patógenos simultáneamente y en corto tiempo hay otros kits disponibles en el mercado pero son todos importados o sea que es muy difícil el suministro regular a la salud pública y además todos ellos detectan un solo patógeno una sola bacteria entonces cualquier laboratorio tiene que disponer de una gran cantidad de kits y además del costo que esto llevaría para poder arribar al mismo resultado